Y es de esta manera, como una oficial de la policía municipal de la ciudad de León Guanajuato, se queja públicamente ante el trabajo, realizado por sus demás compañeros de tránsito vehicular. Una oficial de la policía estatal, se dice molesta, porque sus compañeros de tránsito la infraccionaron por incumplimiento, al reglamento vial. La oficial, estaba en desacuerdo con ellos, y alegaba, en que todos los agentes policíacos, puedan, en ciertos casos, violar ciertas reglas, en jornada laboral. Ya que según ella, todos son compañeros. Y en jornada de trabajo, puedan hacer lo que se les venga en gana. Inclusive con sus pertenencias. Como en este caso, sus vehículos particulares. La oficial del video llegó al lugar en su camioneta particular. Y horas después, ya le habían quitado las placas de su coche, por estacionarse sobre la avenida. Y para variar, en el tercer carril. Según dijo la oficial, no se vale que entre compañeros nos hagamos la pinche maldad. Y acusaba en este video, que sus compañeros no querían decir más palabras al respecto sobre su camioneta con vidrios polarizados. Según ella trataba de evidenciar con este video, a sus compañeros, para que dieran la cara por los hechos realizados en una zona de no estacionarse. El berrinche de la mujer, fue, tal cual dramática telenovela que vemos en la televisión. Nada más faltó que se tirara al piso a patalear. Y ya se va la unidad. Ya me quitaron la placa. Qué mala onda. ¿Sale? Qué mala onda que entre compañeros nos hagamos la pinche maldad. Qué poca madre. Que entre compañeros nos hagamos la puta maldad. Me da un chingo de coraje. Es para que nos cuidemos y nos apoyemos en cualquier momento. Y mira, da la pinche espalda. Pero en fin. Te voy a exhibir para que vean. Está bien, exhibenme, amiga. Sí, pero qué mala onda. Qué mala onda. Nunca nos informaron. Nunca nos avisaron. ¿Sale? Obligación no es para darte información o hablarte porque no te pongo tu teléfono. Qué mala onda que tengamos la misma eximia y nos hagamos esta maldad. Eso no se vale. ¿Sale? Por favor. Para que no hagan vida porque no es posible que entre nosotros nos hagamos todo esto. Y tenemos el pinche escudo y hay gente así, culpita. No se vale. Me da coraje porque hacen eso. Y velo. Es para que use la prudencia y la inteligencia y míralo. Qué desgraciadamente tengamos compañeros así. Y cuando hay una auxilia, si piden apoyo. Qué mala onda. Veanlo. Vean sus actitudes, las que hace. Lo malo y lo malo que la gente ve. Y tenemos el mismo escudo y cómo se pone también. Es para que nos apoyemos y nos cuidemos. Y mira, entre nosotros nos vemos la pinche maldad. Qué mala onda. Más veanlo. Dijera yo, la voy a avisar, pero ni siquiera avisan. Esos son los compañeros que tenemos. Yo siempre he sido bien leal con los compañeros y miren cómo son ellos. Y tenemos el mismo escudo. Qué mala onda. Por favor, por favor, amigos, compartan todo esto. Que entre nosotros nos hacemos la maldad. ¿Sale? Entre nosotros, qué mala onda. Qué mala onda. Mis propios compañeros de la zona 3 de tránsito, hagan este tipo de maldades. Me hubieran informado a tiempo. Me da tu coraje. Por favor, compártan todo esto. Compártanlo, por favor. ¿Cómo es posible que entre nosotros nos hagamos la pinche misma maldad? Son compañeros. Somos compañeros de la misma corporación. Qué mala onda. Por favor, compartan, por favor. Qué mala onda que entre nosotros nos hagamos todo esto. ¿Sale? Es para que nos cuidemos las pinches espaldas. Pues ya me quitaron la plata. ¿Y qué es eso? Sí. No, no, no. Es que no se vale. Es para que más nos cuidemos entre nosotros. ¿Eh? ¿Por qué? Oye, mira, no, que te avisemos. Quiero que no tenemos que tener que nos cuidar. Apenas a mí me avisó la sala. Ok. ¿Eh? Como otros ya quitaron sus coches apenas a mí me están avisando. Quise eso. No, no, no. Ya los exhibí. Los voy a hacer que se exhiban más. No se vale. Esto lo queremos de cuidar. ¿Qué es que le dejes en el reloj? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Así como la del Estado de México, quitan las placas de los coches, para que los dueños vayan a pagar sus multas en las respectivas instituciones de cada ciudad o municipio. Que por cierto, a mí, ya me pasó. La falta al reglamento de policía, y, vialidad, que tuvo mayor número de infracciones durante el 2020 fue la de estacionarse en lugar prohibido con 7.592 conductores incumplidos, seguido de pasarse la luz roja del semáforo, y, no contar con la verificación vehicular. A pesar que este año se redujo significativamente el número de infracciones, y, se elevaron los costos de las multas, estacionarse en aceras, banquetas, y lugares concurridos, sigue siendo una falta recurrente, durante el periodo de enero a noviembre, del 2020, y su costo, es de 1.265 pesos. Otro de los conceptos que se registraron con mayor número de multa en lo que va del año, ha sido circular con vidrios polarizados con 4.272, mientras que en 2019, se registraron 4.068. Es poco común que remolquen los coches a los depósitos vehiculares, hablando dentro del EdoMES. Además en el Estado de México, el Área de Seguridad del Circuito Exterior Mexiquense CEM, alertó a sus usuarios, que la policía estatal, no está facultada para sancionar por faltas al reglamento de tránsito, como circular a exceso de velocidad, permisos de carga, el programa, hoy no circula, y verificación vehicular. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los policías deban tener derechos especiales o inmunidad, aún teniendo coches particulares con vidrios polarizados? ¿O deban ser sancionados como cualquier otro vehículo particular?